Buenas tardes, me voy a dar cuenta con el gusto de saludarlos y muy agradecido con todos y cada una de ustedes porque nos hacen el favor de acompañarnos, que nos reciben en esta comunidad y pues la verdad agradecerle mucho aquí a nuestra delegada, a Roxana, las palabras de bienvenida no sabía que Blanca era su delegada, estoy tan bueno en los puentes, pero bueno, que bueno al ingeniero Miguel, que es nuestro regidor, una persona mucho muy activa y creo que nos queda muy claro muy trabajador, pero sobre todo muy comprometido con el municipio y también con su comunidad y aquí gracias Inge por recibirnos, agradecerles a todas y cada una de las personas de diferentes comunidades que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en Tlacuache, perdón Ay, discúlpenme, es que traigo como que todavía un tos, de pronto ya como ese polvito no disculpan si se empieza a toser, pero agradecerles a todos y cada uno de ustedes el que nos estén aquí acompañando, de Corral de Partida, hasta de Potreos andan acá perdidos de Potreos y de la ex hacienda No, muchas gracias a todos, a todas, a mi equipo de trabajo, a mi equipo de trabajo de la administración y pues bueno, yo siempre les digo que es un gusto poder regresar a las comunidades para poder cumplir los compromisos que se hicieron y este pues no es la excepción la verdad que me da mucho gusto porque trayamos proyectada esta calle desde el año 2022 pero por muchas situaciones se tuvo que, pues que reajustar y pues el primero acá que se me puso triste fue el Inge Miguel tú deberías decir que primero todas y la última que sea la mía no, no es cierto, sobre todo que siempre con toda la disposición pero si les comento y les quiero platicar les decía yo el día de ayer en el Varal de Morales que estuvimos presentes también arrancando una obra que fueron cinco obras las últimas que logramos negociar con el gobierno del estado una precisamente fue el Varal, otra fue esta la del Saus de Villaseñor nosotros traíamos la intención de poder hacerla hacia aquel lado, hacer un ramal pero desafortunadamente por cuestiones técnicas no se pudo pero lo bueno fue que logramos sacar esta calle principal para beneficio de todas nuestras familias la verdad me da mucho gusto porque yo pues conozco al ingeniero conozco a muchos de ustedes desde hace muchos años yo creo que más de 20 años y me da mucho gusto que el día de hoy que tenemos la oportunidad de estar aquí en la administración al frente teniendo como compañero regidor a Miguel podamos hacerle un beneficio aquí a esta comunidad esta comunidad insisto donde hay muchos amigos y les agradezco su presencia y decirles que estamos comprometidos para seguirle echando ganas ahorita decían es una comunidad pequeña miren todas son importantes yo siempre lo he dicho habrá comunidades que por población por ahora sí que la demarcación territorial que puedan tener unas son más pequeñas, otras son medianas, otras son más grandes pero todas son igual de importantes porque en todas hay gente en todas hay y está nuestra gente en todas hay niños, en todas hay adultos mayores en todas hay familias y tenemos que seguir trabajando para que podamos nosotros llegar a mejorar con acciones y obras la calidad de vida de nuestra gente y ese es el compromiso que tenemos decía el ingeniero es que hay otras comunidades bueno pues vamos a seguir trabajando y gracias a Dios la verdad que hemos ido avanzándole mucho aunque no es lo suficiente porque las necesidades son mucho más que el recurso pero simple y sencillamente nosotros seguiremos trabajando para seguir cumpliendo con los compromisos y de esta manera seguir mejorando la calidad de vida de nuestra gente ese es el compromiso que nosotros tenemos yo como presidente como ayuntamiento y no me dejan mentir los compañeros regionales que están aquí como equipo de trabajo en la administración con los directores que están aquí y pues simple y sencillamente eso es lo que venimos nosotros a manifestar a corroborar a ratificar con ustedes de que seguiremos trabajando hasta el último día que estemos al frente del gobierno para mejorar la calidad de vida de nuestra gente que ahí vamos y de poco a poco hemos ido avanzando mucho y quiero agradecerles a ustedes la confianza pero también la paciencia que han tenido para que nosotros también podamos ejecutar este recurso y lo hacemos con mucho gusto lo comentaban este es un recurso que viene en convenio con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado y quiero agradecer a nuestro gobernador a Diego si no a Rodríguez Vallejo por el gran apoyo que nos da porque créanme lo que pues bien sencillo si no tuviéramos ese apoyo pues no haríamos la cantidad de acciones que estamos haciendo o las haríamos unas a la mitad ¿no? y eso es simple y sencillamente es un trabajo en coordinación y como lo acaba de decir el Inge Miguel como lo acaba de decir nuestra delegada necesitamos seguir trabajando todos juntos ¿para qué? para lograr nuestros objetivos como lo dice el lema de la administración juntos por un futuro mejor y créanme que todos los días trabajamos pensando en ese objetivo fundamental de la administración para que podamos seguir construyendo el Pénjamo que queremos ver Pénjamo que está compuesto por nuestras comunidades y por nuestras colonias ¿sí? porque acá en las comunidades es decir Pénjamo pues dicen esta la cabecera ¿no? la Pénjamo somos todos en todos en todas las comunidades ahora sí que amerita la importancia de poder seguir trabajando agradecerles de nueva cuenta decirles que bueno va a haber muchas molestias por la obra por aproximadamente ¿cuánto es el tiempo de ejecución? dos meses y medio dos meses y medio aproximadamente pero va a valer la pena va a valer la pena para tener nosotros aquí en esta comunidad del South de Villaseñor una obra de calidad una obra que mejore la infraestructura que mejore la entrada y salida pero sobre todo lo más importante la calidad de vida de nuestras familias y pues muchas gracias de nueva cuenta ahora sí que felicidades enhorabuena a seguirle chambeando todos juntos por un futuro mejor y pues agradecerles de nueva cuenta que tengan muy buena tarde y que Dios los bendiga a todas y a todos ustedes muchas gracias